a comenzar con la parte del tema que el día de hoy vamos a considerar hoy vamos a revisar cinemática entonces si ustedes han venido revisando lo de la plataforma ustedes van a darse cuenta que cinemática representa la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos y aquí mucho ojo con esto, por lo general este concepto de cuerpos es lo que se conoce también como partícula no sé cuando le dicen una bicicleta se mueve, un auto se mueve, una persona se mueve lo que nos estamos refiriendo es a ese objeto como una partícula ¿por qué esto? porque cuando nosotros hacemos cinemática, la cinemática se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo producen es decir, una partícula se mueve a 10 metros por segundo hacia el norte y no estamos averiguando quién produjo ese movimiento o por qué se hace ese movimiento simplemente sabemos que se mueve a esa velocidad entonces dentro de cinemática nosotros deberíamos identificar algunos conceptos para que quede bastante claro voy a especificarlo con una gráfica primero digamos que esta es la partícula, una partícula que se encuentra ahí y para nosotros identificar dónde se encuentra la partícula debemos definir un sistema de referencia o un marco de referencia ¿qué es un marco de referencia? el marco de referencia es, déjenme borrar un poco para acá para escribir de nuevo esto aquí está la partícula puede ser una persona, un hormiga, una bicicleta, un camión pero para poder definir los parámetros que gobiernan a esa partícula necesitamos un marco de referencia marco de referencia no es nada más que un conjunto de ejes coordenados en este caso lo voy a llamar X y Y y un sistema de medición de tiempo que nos permita ubicar a la partícula respecto a un eje coordenado entonces por ejemplo a partir del marco de referencia nosotros podríamos definir la posición la posición es una cantidad vectorial y esta se mide en el sistema internacional se mide en metros la posición es el vector que une el origen del sistema coordenado hacia donde se encuentra la partícula esta es la vectroposición claro, esta sería la posición inicial de la partícula como es un vector como es posición inicial se le pone R inicial sub cero y esta flecha que representaba el vector entonces el vector posición está por la letra R minúscula la posición entonces esta es la posición inicial y podríamos tener aquí la posición final entonces entonces la partícula comienza aquí hace esta trayectoria va avanzando a medida que avanza el tiempo y la partícula llega a este punto entonces si tenemos la posición inicial el que ocurre en T igual cero y tenemos la posición final que ocurre posteriormente entonces el vector posición final estaría dado de la siguiente manera vector posición final estaría dado como cero sería el vector que une el origen del sistema de coordenadas con la ubicación de la partícula sería algo así entonces a esto le podríamos llamar posición final y como es final por lo general se le pone R sub f posición final R sub f R de posición F de final y la flecha arriba para identificar que es un vector luego que uno define lo que es el marco de referencia la posición tendría deberíamos definir cuál es el desplazamiento desplazamiento también se conoce que es un vector unidad fundamental de medición es el metro y el desplazamiento se lo conoce por de acuerdo a una fórmula cuando hablan de desplazamiento es un cambio de posición ese cambio de posición está dado por este triángulo este triángulo en alfabeto griego representa cambio o delta la delta del alfabeto griego es esa letra que tienen ahí es la D del alfabeto griego el desplazamiento no es nada más que el vector posición final menos el vector posición inicial desplazamiento cambio de posición que es la posición final menos posición inicial y gráficamente está dada por el vector que lo voy a poner de color verde que une el inicio de la trayectoria con el fin de la trayectoria este debe ser el vector desplazamiento siempre el vector desplazamiento es el vector que une el inicio de la trayectoria con el fin de la trayectoria luego de definir lo que es desplazamiento podríamos también definir lo que es distancia la distancia es un escalar escalar y se miden metros también el sistema internacional podría ser kilómetros podría ser pies pulgadas millas etc la distancia se representa con la letra D podríamos decir que la distancia es la longitud medida sobre la trayectoria gráficamente ¿qué vendría a ser? o de acuerdo al fenómeno que estamos describiendo lo voy a poner de un color diferente naranja voy a poner entonces la distancia es la longitud que yo mida sobre la trayectoria es decir esto de aquí dénse cuenta todo lo que yo mida sobre la trayectoria viene a ser la distancia recorrida por la partida ¿cuáles son las características fundamentales de este parámetro? una de las características fundamentales de este parámetro es que para todo movimiento cualquier movimiento que sea la distancia para cualquier tipo de movimiento la distancia siempre va a ser mayor o igual que la magnitud del desplazamiento siempre siempre se va a cumplir esto que les he puesto aquí independientemente del tipo de movimiento la distancia siempre va a ser mayor o igual que la magnitud del desplazamiento entonces ya habiendo definido estos estos conceptos iniciales de la cinemática podríamos hacer algunos ejemplos voy a plantear el primer ejemplo para que ustedes puedan entender identificar qué es lo que estamos tratando de resolver voy a poner ejemplo número 1 vamos a poner lo siguiente vamos a suponer ejemplo número 1 en ejercicio número 1 el problema va a estar definido en una dimensión vamos a comenzar en una dimensión y luego vamos a ir aumentando el nivel de dificultad para que vayamos entendiendo perfectamente el fenómeno o cómo describir este tipo de problemas que vamos a ver vamos a suponer que la partícula comienza en el punto A se traslada hacia el punto B y luego se regresa al punto C ok entonces vamos a borrar esto aquí ya sabemos que este es el punto B y que hace algo como esto es el punto B y luego se regresa al punto C como datos tenemos que esta distancia de aquí a acá es 30 metros y la distancia de aquí a acá es 12 metros bien la partícula sigue la trayectoria A vamos a borrar aquí esto para que parezca la B correctamente la partícula sigue la trayectoria A B y C nos piden determinar cuánto es la distancia recorrida y cuánto es el desplazamiento por favor analicen eso y traten de resolverlo ustedes a los que hayan determinado la respuesta la pueden escribir en el chat si hasta lo que puedo observar probablemente esté correcto lo cierto es que también deberíamos cuando es vector agregarle algo más digamos igual están muy bien está muy bien pero vamos a aclarar aquí solamente los cálculos para que el resto de sus compañeros puedan entender un poco la distancia recorrida es la longitud medida sobre la trayectoria es decir cuánto yo recorro de A hacia B de A hacia B estaría recorriendo todo esto aquí que serían 30 metros la distancia recorrida sería 30 metros más la distancia que recorría de B hasta C de B hasta C son 12 metros entonces sería 30 más 12 la distancia recorrida es 42 metros cuánto debería ser el desplazamiento bueno el desplazamiento es el vector que une el origen de la posición inicial con el fin de la posición final es decir une la posición inicial con la posición final de la trayectoria el desplazamiento estaría dado por este vector que está aquí este es el desplazamiento ¿cómo sé cuánto es ese vector? básicamente estaría dado por si yo tengo 30 metros aquí y tengo 12 metros acá lo cierto es que para poder llegar a esos 30 necesito obligatoriamente que esta distancia sea ¿cuánto? 18 metros la distancia debe ser de 18 metros entonces el vector desplazamiento sería 18 metros en la color naranja pero además debería ponerle dirección como esta dirección en el eje x positivo podrías expresarlo de esta forma 18 y metros recuerden que y era el vector unitario en la dirección x positivo bien vamos a hacer otro ejemplo un ejercicio 2 bien vamos a hacer lo siguiente vamos a vamos a suponer que tenemos estamos en una piscina vista desde arriba pues no esta es una piscina vista desde arriba y ustedes quieren llegar de esta esquina de aquí del punto A pasando por B y llegando a C quieren llegar a este punto acá si deberían hacer esto obviamente quieren pasar sin mojarse pues no llegan de A hacia B y luego de B suben hacia C entonces en este problema la partícula la persona la bicicleta va desde A llega a B y luego a C y les piden determinar cuánto es la distancia recorrida y cuánto es el desplazamiento tienen unos minutos para resolver cuando hayan obtenido la respuesta la pueden escribir en el chat si efectivamente parece que para poderlo resolver faltan los datos no podrían ser los mismos aunque podríamos decir que esto de aquí es 30 metros y este lado de acá es 20 metros traten de resolverlo ahí es un rectángulo bueno ok veamos recuerden que el desplazamiento es un vector entonces si nosotros queremos saber cuánto es la distancia primero la distancia sería la longitud medida sobre la trayectoria es decir sería tengo que sumar a la distancia debería considerar esta distancia aquí que es 30 más esta distancia de acá que es 20 entonces la distancia recorrida es 50 metros bien ¿cuál vendría a ser el desplazamiento? el desplazamiento es el vector que une la posición inicial con la posición final es decir sería este vector de aquí ¿cómo calculo cuánto vale ese desplazamiento? como es un triángulo rectángulo ustedes podrían calcular la magnitud de esa hipotenusa recuerden que de acuerdo a la trigonometría nosotros podríamos calcular que la magnitud de ese desplazamiento no es nada más que la raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 20 al cuadrado o sea el desplazamiento en magnitud tendría a ser igual a 36.06 es 33.0 33 o 36 36.06 36.06 decir la magnitud y la dirección obviamente podría estar dada por este ángulo de aquí ¿cómo calculamos ese ángulo? ese ángulo lo puedes calcular utilizando las funciones trigonométricas que aprendimos anteriormente en geometría ¿no? este ángulo podría utilizar la función tangente del ángulo igual a opuesto que es 20 sobre hipotenusa que es 30 no opuesto sobre adyacente o opuesto sobre adyacente entonces el ángulo sería tangente inverso de 20 sobre 30 33.69 grados por lo tanto si ustedes quieren expresar el vector de alguna forma la forma más adecuada debería ser de esta forma el vector desplazamiento vamos a ponerlo color naranja el vector desplazamiento tendría que ser igual a 36.06 metros a 33.69 grados sería la forma correcta de expresar este vector no es la única entonces no es la única forma pero es una de las formas más adecuadas para determinar el vector desplazamiento recuerden que hay varias formas de expresar el vector bien yo creo que hemos ido avanzando adecuadamente respecto a esto ahora quiero plantear el último ejemplo el ejercicio número 3 y luego pasaríamos a definir velocidad media y rapidez media el ejercicio número 3 va a ser algo como lo que sigue la partícula está en una pista circular y ok una pista circular la partícula comienza en el punto A su trayectoria y hace trayectoria por allá y llega al punto B entonces podría ponerlo también al punto A acá de aquí como datos tenemos que el radio de esta pista circular el radio es 2 metros pongamos y voy a a plantear dos escenarios el primer escenario el escenario 1 la partícula se mueve de A hacia B y en el escenario 2 la partícula se mueve desde A hacia B y luego hacia A llega A a B y sigue su trayectoria para llegar a A ese es el escenario 2 entonces para ambos escenarios determinen la distancia recorrida y el desplazamiento entonces para el escenario 1 que voy a la partícula a la partícula B la distancia recorrida vendría a ser esto que estoy pintando de color azul regresa a la distancia recorrida la distancia recorrida para este caso sería la longitud de una circunferencia una longitud de circunferencia pero dividido para dos ¿por qué? porque estoy recorriendo únicamente la mitad de la circunferencia por definición una longitud de circunferencia que es el perímetro del círculo o la circunferencia sería 2pi por r todo esto dividido para dos entonces este dos se va con este dos y quiere que la distancia en el escenario 1 sería pi por el radio de pi ya saben que es 3.1 no sé cuánto 3.14 15 9 por 2 la distancia en el escenario 1 sería 6.28 en el escenario 2 en el escenario 1 ¿cuál sería el desplazamiento? el desplazamiento estaría dada por un vector que une el origen con el fin el desplazamiento estaría dada por este vector que estoy graficando aquí para el escenario 1 este vendría a ser el desplazamiento y por lo tanto sería que el desplazamiento es en este caso sería el diámetro del círculo o el diámetro de la circunferencia que vendría a ser dos veces el radio porque tendrías aquí un radio y acá tendrías el otro radio sería dos veces R entonces para el caso 1 en magnitud sería 2 por 2 4 metros a una dirección de 0 grados o pueden ponerlo como 4i metros en la dirección x positiva eso vendría a ser para el escenario 1 de ahí a partir de ahí nosotros podríamos considerar el escenario 2 el escenario 2 tiene A, B, A entonces la distancia recorrida sería la distancia que recorre en el primer trayecto que sería de A a B más la distancia que recorre en este segundo trayecto sería desde B hasta A aquí está un poco más complicado dibujar pero sería entonces como distancia recorrida quedaría dos veces la distancia 1 porque ya calculé la distancia A a B entonces aquí quedaría que la distancia 2 sería 6.28 por 2 12.56 metros así mismo si queremos saber cuánto es el desplazamiento el desplazamiento es el vector que une el origen con el fin pero en este caso coinciden el origen y el fin por lo tanto el desplazamiento vendría a ser cero preguntas por favor en el escenario 2 ocurre que como parte aquí este vendría a ser el origen y llega al mismo punto entonces toda partícula que parta del origen y llega al mismo punto tiene desplazamiento igual a cero por eso es que el desplazamiento es igual a cero como que la partícula comenzará aquí hace su trayectoria cualquier trayectoria que sea y llega al mismo punto si llega al mismo punto el desplazamiento es cero usted puede recorrer 10 veces una pista atlética pero si comienza en el origen el inicio de la pista atlética y llega al mismo punto el desplazamiento es cero bien una vez que ustedes ya tienen los conceptos de distancia y desplazamiento claros ahora vamos a definir ah bueno quería mostrarles algo acá dense cuenta que para cualquier escenario la distancia aquí 6.28 es mayor que 4 metros 6.28 es mayor que 4 12.56 es mayor que cero vean en el caso de acá 50 es mayor que 36.06 vean en el caso de acá 42 es mayor que 18 entonces para cualquier escenario se cumple lo que les había mencionado acá arriba que la distancia siempre es mayor o igual que la magnitud del desplazamiento siempre va a ser mayor o igual que la magnitud del desplazamiento bien una vez interiorizado y habiendo entendido que es rapidez distancia desplazamiento ya podríamos ahora definir con mayor certeza lo que es rapidez media y y velocidad media la rapidez media no es nada más que se representa con la letra S mayúscula se le pone una barra en la parte superior para saber que es promedio y no es nada más que la distancia dividida por el intervalo de tiempo en el que ocurre ese fenómeno y aquí sí quiero hacer mucho énfasis la rapidez media debería ser una cantidad escalar se mide en metros sobre segundos en el sistema internacional en el sistema internacional en muchas ocasiones ustedes van a ver la rapidez media cuando hablan de intervalo de tiempo muchos con esta parte de aquí esto es intervalo de tiempo nuevamente este triángulo representaba variación y la pueden calcular como t final menos t inicial es decir el tiempo que marque finalmente menos el tiempo que marque inicialmente el cronómetro recuerden recuerden que para la mayor cantidad de fenómenos en física el tiempo inicial o el reloj parte de t igual cero entonces esto lo pueden poner únicamente como tf y por eso es que muchos de ustedes lo han visto únicamente como t entonces esto se puede aproximar a que la rapidez media de distancia sobre ese intervalo de tiempo que es la velocidad media por definición velocidad media es un vector por lo tanto le ponen la fecha en la parte superior y el sub m sería velocidad media a que es igual a velocidad media no es nada más que el desplazamiento en el intervalo de tiempo nuevamente esto puede ser escrito como velocidad media igual para el desplazamiento sobre el tiempo ¿cuáles ustedes tienen los conceptos de rapidez media y velocidad media? lo cierto es que como habíamos dicho en la parte anterior de distancia y desplazamiento habíamos dicho que la distancia siempre era mayor o igual que la magnitud del desplazamiento si nosotros dividimos esto para ambos lados para el tiempo en el lado izquierdo tendría rapidez media y en el lado derecho tendría magnitud de velocidad media entonces siempre se va a cumplir que la rapidez media va a ser mayor o igual que la magnitud de la velocidad media siempre en cualquier fenómeno que ustedes estén analizando va a cumplirse esta correlación que tienen ahí si fundamentalmente se miden metros sobre segundos pero lo que decíamos tener claro es que lo que decíamos tener claro es que si no es metros sobre segundos va a ser kilómetros por hora si no también puede ser pies sobre segundos o también podría ser metros por minuto entonces al final de cuentas lo que debe quedar claro es que tanto la rapidez media como la velocidad media sería longitud sobre tiempo porque estos factores de conversión ya hemos practicado y ustedes no deberían tener problema en convertir de una unidad a la otra bien sigamos analizando un poco esto vamos a hablar ahora del movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado lo que se Movimiento rectilíneo uniforme, que son los dos tipos fundamentales de movimiento en cinemática que vamos a analizar. El movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a ver. Veamos. Vamos a definir al menos los dos tipos fundamentales de movimiento que vendrían a ser movimiento rectilíneo uniforme que en la mayor cantidad de casos ustedes lo van a encontrar abreviado como MRU. ¿Cuáles son las características fundamentales del movimiento rectilíneo uniforme? ¿La trayectoria es una línea recta? La trayectoria obligatoriamente es recta. Si es recta, entonces la velocidad es constante. Y si se cumple eso además, en el movimiento rectilíneo uniforme es el único movimiento en el cual la distancia recorrida es igual a la magnitud del desplazamiento. En el movimiento rectilíneo uniforme es el único movimiento en el cual la rapidez media es igual a la magnitud de la velocidad media. Además, solamente utilizamos una ecuación. ¿Qué ecuación? Así que la velocidad porque como la velocidad es igual a la velocidad media es igual a la velocidad instantánea esto se establece como el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. Ahora, ocurre que por lo general no siempre, por lo general el movimiento rectilíneo uniforme se realiza en el eje X o para analizar se lo pone en el eje X. Entonces ya no ponemos delta R sino que podríamos poner delta X en ese intervalo de tiempo. Es la única ecuación que tenemos ahí. Me diría que es una ecuación similar a esta. Esta ecuación puede ser modificada de varias maneras. por ejemplo pueden tener lo siguiente. Velocidad esto es igual a X final menos X inicial sobre el intervalo de tiempo que sería T menos Tf pero recuerden nuevamente que por lo general el T final menos T inicial sería aquí. Recuerden nuevamente que por lo general el tiempo inicial es cuando inicia el cronómetro y se acostumbra a decir que es cero. Entonces esta ecuación de D igual a X final menos X inicial dividido por el tiempo este tiempo está dividiendo lo puedo pasar al otro lado ¿a qué cosa? A multiplicar que haría velocidad por tiempo igual a X final menos X inicial esto está restando lo pasaría al otro lado a sumar la posición final en un movimiento rectilio uniforme está dada por esto que tenemos aquí. Preguntas por favor. ¿Alguna inquietud o algo que nada ha quedado claro? ¿Algo o algo Gracias. Bien. Muy importante que ustedes identifiquen, por ejemplo, si les dicen que... Aquí vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que ustedes le dicen que la trayectoria de una partícula, o la posición de una partícula, está de la siguiente forma. Entonces, x de t igual a 3 menos 5t. Ellos encontraron que la partícula se mueve de esa manera. x de t igual a 3 menos 5t. Por ejemplo, contesten las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿cuánto es la posición inicial? Pregunta B, ¿cuál es la velocidad de la partícula? Pregunta C, ¿cuánto es el desplazamiento? De t igual a 2 segundos, a t igual a 10 segundos. Por favor, contesten esas tres preguntas. Tómense unos minutos para que puedan responderle y la escriben en el chat. Gracias. 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 Entonces, ¿cuál vendría a ser la posición inicial? De acuerdo a esta ecuación que nos han dado. Nosotros tenemos que la ecuación que nos han dado en este problema es x es igual a 3 menos 5 por t. Entonces, nosotros planteamos la ecuación general del movimiento rectilíneo uniforme. Dense cuenta que es rectilíneo uniforme porque t está de manera lineal. Entonces, nosotros sabemos que x final en el movimiento rectilíneo uniforme es igual a x inicial más velocidad por el tiempo. Entonces, aquí ustedes tranquilamente pueden observar. Danny Morales ya nos ha dado una respuesta. Vamos a corroborarlas. Ustedes tranquilamente aquí pueden analizar de qué. Hay dos términos en el lado derecho de la ecuación. El término que tiene, que está sin la variable tiempo y el término que está con la variable tiempo. Entonces, si esta ecuación, si estas dos ecuaciones son equivalentes, podríamos concluir de que esto es equivalente a esto. Por lo tanto, para el literal A, podríamos decir que la posición inicial es igual a 3 metros. Para el literal B, me piden la velocidad de la partícula. Nuevamente. La velocidad de la partícula, podríamos hacer un análisis. Dani, no te preocupes, es parte del aprendizaje. Si está mal, acá lo corregimos. Pero gracias por la participación, de hecho. La velocidad la sacamos analizando esto de aquí, que tiene que ser equivalente a esto de acá. Si nosotras decimos que menos 5T, tiene que ser igual a B por T. Si se dan cuenta, esta variable T se significa como esta variable T y creería que la velocidad es igual a menos 5 metros sobre segundos. Y el literal C, nos piden el desplazamiento de T igual 2 segundos a T igual 10 segundos. Para saber cuánto es el desplazamiento, por definición, el desplazamiento no es nada más que posición final menos posición inicial. Entonces, ¿cuál vendría a ser la posición inicial? La posición inicial ya sabemos que es 5. ¿Cuál vendría a ser la posición final? Calculemoslo. Posición final sería igual a 3 menos 5 por el tiempo. ¿Y cuánto es el tiempo? 10 segundos. Si ponemos aquí, 10. Partiendo, obviamente, de la ecuación que me están dando en el problema. En el problema me están dando esta ecuación que está aquí. No vale el tiempo, pongo 10, porque me están pidiendo que evalúe la posición final en 10. Esto sería 3 menos 5 por 10, 50. La posición final sería menos 47 metros. Reemplazando. Posición final es menos 47. Posición inicial es 3. El desplazamiento sería igual a menos 50 metros. Desplazamiento. Claro, deberíamos evaluarlo, ¿no? Porque me piden, no el desplazamiento es t igual 0, sino es t igual 2. Es verdad lo que estoy diciendo. Deberíamos corregir cuánto sería... Recuerden que la posición inicial es para 0. Entonces, habría que calcular preferible esa posición inicial. Esta definición no cambia. Aquí sería menos x inicial. Y habría que calcular cuánto es x inicial. ¿En qué tiempo? En el tiempo de... 2 segundos, porque también nos piden en 2 segundos. Entonces, x es igual a 3 menos 5. Y reemplazo esa t que sería ahora 2 segundos. Entonces, esto es el x inicial, ¿no? 3 menos 10. El x inicial sería menos 7 metros. Entonces, ahora sí que haría correcto, porque este sí es desde 2 segundos hasta 10 segundos. Entonces, para eso calculo la posición en t igual 10 segundos. La posición en t igual 2 segundos. Pero aquí mucho ojo con esto. Aquí debe ser menos... Y la posición inicial que es menos 7. Siempre considerando los signos. 40 metros sería menos 47, menos por menos más. Menos 40 metros. Así sería. Así sería. La posición inicial y la posición final de ese desplazamiento. Desde 2 hasta 10. Porque x igual 3 metros era la posición inicial para t igual 0. Y eso no me están preguntando ahorita. Dese cuenta que acá yo puse posición inicial 3 metros. Pero esto es para... Posición inicial significa t igual 0 segundos. Y eso sí está bien. En literal A está bien. Pero para literal C me piden desde 2 hasta 10. Entonces, tengo que calcular la posición inicial. Tanto para t igual 10 como para t igual 2. La posición para t igual 10 como para t igual 2. Bien. Asimismo, podríamos hacer un análisis de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Veamos. Movimiento... En algunos referencias ustedes lo van a encontrar como MRV. ¿De qué se caracteriza este tipo de movimiento? Bueno. Este movimiento, obviamente su trayectoria es una línea recta. Aquí la velocidad es variable. Y hay varias ecuaciones. Partiendo de esta ecuación principal que ya aparece como concepto la aceleración. Entonces, por definición, la aceleración es un vector y se calcula como el cambio de velocidad respecto a un intervalo de tiempo. Esto no había en el MRU porque como en el MRU la velocidad es constante, no hay ese cambio. En el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, en el MRU, vamos a especificarlo acá, el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es cero. No existe la aceleración porque no hay cambio de velocidad. Cambio en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora sí existe la aceleración. La aceleración puede ser positiva o negativa. Dependiendo de cómo está comportándose el movimiento. Por ejemplo, supongamos que esta es la partícula. Y aquí lleva una velocidad de 4 metros sobre segundos. Transcurre un intervalo de tiempo de 10 segundos. Y la partícula ahora tiene una velocidad de 2 metros sobre segundos. Por favor, calculen cuánto quedaría la aceleración en este movimiento. Y aquí lleva un intervalo de tiempo de 10 segundos. Gracias. Gracias. Básicamente, esto es, para poder calcular esto, ustedes van a tener que determinar, por definición, es el cambio de velocidad dividido por el intervalo de tiempo. Sería velocidad final menos velocidad inicial sobre el intervalo de tiempo. Esto aquí vendría a ser representado por la velocidad final. Es la velocidad que tiene el objeto luego del intervalo de tiempo. Y esto vendría a ser la velocidad inicial. La velocidad final es 2. La velocidad inicial es 4. Y el tiempo es 10. 2 menos 4 es menos 2. dividido para 10. Que haría que la aceleración es igual a menos 0.2 metros sobre segundos al cuadro. Sí, a partir de esa ecuación que ustedes tienen ahí, es el principio fundamental del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y con eso pueden demostrar o continuar con el resto de ecuaciones. Hay 4 ecuaciones, o 3, como quieran verlo, dependiendo, porque todas salen de aquí mismo. Y del movimiento rectilíneo uniformemente variado lo voy a poner aquí. La primera ecuación es que la velocidad final siempre va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La otra ecuación es que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el desplazamiento. La siguiente ecuación sería que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y finalmente hay una ecuación que se la utiliza bastante, que es esta ecuación de aquí. Que este es igual a la velocidad inicial más velocidad final sobre dos multiplicado por el tiempo. Por ejemplo, para este caso que he planteado ahí, ¿cuánto vendría a ser el desplazamiento? Calculen eso, por favor, y lo escriben en el chat. ¿Cuánto vendría a ser la partícula para esto que hemos planteado? Gracias. 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 Recuerden que si quiero el desplazamiento Podría utilizar esta ecuación O esta ecuación Cualquiera de las dos ecuaciones podría utilizar Y la respuesta debería ser idéntica Entonces yo lo voy a hacer con la más simple que es esta Que haría que el desplazamiento es igual a velocidad inicial que es 4 Más velocidad inicial que es 2 Sobre 2 Multiplicado por el tiempo que es 10 Esto quedaría que el desplazamiento No es nada más que 4 más 2 es 6 6 dividido para 2 es 3 3 por 10 es 30 metros Y si ustedes utilizan la ecuación de acá También debería darles lo mismo Vamos a hacer la prueba Delta X sería velocidad inicial que es 4 Por el tiempo que es 10 Más un medio De la aceleración que es menos 0.2 Y el tiempo que sería 10 Al cuadrado Eso es 100 Entonces 100 Menos 0.1 100 que multiplica menos 0.1 es menos 10 Más 40 Esto me da 30 metros En ambos casos me da lo mismo Preguntas por favor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video